Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter. Tenéis todos los links en la descripción para darme follow. ¿Vas a buscar partida, Nico? ¿O nos vas a dejar aquí en el menú en plan? Sí, le acabo de dejar. Estoy viendo aquí páginas naranjas, entretenido también. No, hostia. Eso te... Eso te atorta el cerebro, ¿eh? Somos cuatro quali. ¿Es eso? ¿Nos páginas naranjas? David, por favor. ¿Qué? Vamos a ver, David. Tú, ¿qué tipos de YouTube conoces? ¿YouTube? Está el YouTube rojo. Sí. El YouTube morado, ¿no? ¿Es Twitch? ¿Y el YouTube naranja cuál es? Ah, eso lo llaman YouTube naranja. Claro. ¿Por qué naranja? No sabe lo que es, ¿no? ¿Por qué naranja? David, abre una pestaña. A ver. En Google. Vale. ¿Vale? Pon. P. O. R. Tiene que... Termina en hub. En eso. Y mira el logo, anda. No hace falta que te distraigas por ahí. Aunque mires el logo es suficiente. A ver, si termina en hub... ¿Hay alguno por ahí que pueda matar? Voy a la hatch ya. Va para abajo en librería. Está en biblioteca. No, sí, en librería. Vaya, vale. Nos ha muerto ese. Jodería, hay dock. Hay que estar en uno de vida. Sí, lo curan. Ahí para abrir las hatch puedo abrir yo. Este no lo voy a usar. Ay, ay, ay. Pero no gastes el pepo, ¿no? Gasto yo esto. Ah, de plancha. Me lo han roto a tiros. Ok. Hay un piano. No, se me ha caído el bra. No se me ha caído el agua, maldo. Ay, está en piano. No sé. Bueno, vamos a estar en piano. Queda uno. ¿Lo podemos plantar? Vale. Bueno. ¿Quién se queja? ¿Por qué sabes tu cámara? ¿Por qué? A ver. Vilo teca no hay nadie. La hatch se limpia. Vilo teca limpio. El piso del medio está limpio. Vamos a buscarle la blanca hatch. Parece que la esta está abierta ya. ¿Puedes abrir? Voy para el vertical ya. ¿Estáis? Sí. Sí. ¿Abro freezer o abro delante? Muy bien. Abre donde tú quieras, realmente. Ok. Hay uno en bar. La meluzin bar. No. A ver. Vamos a empezar a abrir. La meluzin bar, o sea, la luna y cómo ha picado. Sí, hay que tener cuidado con los retakes arriba, que son cuatro. No, arriba, arriba. En pilares. Pilares, pilares. Sí, uno pegado aquí. Ah, que estáis dentro ya. Ah, hostia. ¿Cuánto? El smug lo tienes pegado a la derecha, Kuali. ¿Dónde estabas, David? Pero hard derecho. Me tiro por la hatch. Estamos en el vertical, queda un minuto. Aguanta. O avísame. Ya, te tenía que haber avisado. Yana safe. Yana safe. No sé yo. Si puedes ir por blancas. Suena uno en main stairs de Pilar, más o menos. The fuck? Es emoción. Go, al Pia, ¿eh? It's safe. Curale. Bueno, eso es safe. Te va, te va. A tu izquierda, a tu derecha. Está injured, ¿no? No. Ah, ahí. Next, next. Ahora sí, ¿no? Seguro, seguro. Hola, qué mala su... No, pero no salga sin recargar. ¿Otra vez? ¿No? No sé, es lo que este es inmortal. Y el otro no le piquea, no sé por qué. Es inmortal ese dog, tío. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! La Arunia está en el baño. ¿En el baño? Sí. Ay, se me acaba de escapar. ¿Me podéis mirar el dron? La Arunia sigue en baño. Está al lado del loro, en ping. Voy a tirar un green, tío, para que se agobi. Sí, en ping. No hay nadie en baño. ¿No? Mírame el dron de blancas, por si viene alguno. Ok. Este dron de blancas, si querés. Ah, no. Ah, que no eres tú la que está muerta. Calla, calla. Puedes avanzar, Amaro. En escalera, creo que hay uno en coca. Ahí tiene un pixel. Está el Shager en coca. Creo que hay dos en coca. Hostia, el Diager me mata antes de asomar. Vaya puta, vamos. Se me puede curar porque hay green. Sí. ¿Viene? Sí. ¿Mate el ron? Sí, el en coca y... Mate el otro. Mate el otro. Ok. Me gusta el green para pusear por aquí. Voy a empezar a hacer esto. Coges blancas, además. Una más. Una más. Una más. Venga, campeón. Yo estaba así con el... Con el sub porque me ha pedido que le apoyase y tal. Y yo, vamos, vamos, que puedes. Estaba ahí el chaval. Que vamos. Una más. Sí, sí. Estaba haciendo ahí el notas... Este que es una mierda. ¿Cómo se llama? El press francés. Eso es horrible. No sé cuál es. Es como muy clásico. Además que lo ves y dices, wow. Esto es lo típico que haría a Schwarzenegger, ¿sabes? Esto que pasa, que reforzarlo es para débil eso. ¿Cómo va la cosa? ¿Cuánto te queda? ¿De stream? Esta ronda. O sea, este match y ya está. ¿Cómo van esas ranked? Podrían ir mejor. Uy, ese rappel en blancas. Se ha subido, ¿no? Bueno, esos están quietos. Joder, rapel. No, se subió. Tío. Tío. La zombie... La metes entre las cajas, sí, pero... Es que ya no va, tío. Porque se rompen las cajas. Estás muy muerto, ¿por? ¿Fuera? 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 ¿No ves que estoy fuera? No te he visto fuera, tío. Uno en librería. Está abajo. Entro en librería. Está cadroneando. Hay dos abajo. O uno. Tiene ping. Últimamente no me sale el run out este. Sí, en ping, eh. Me la pega, tío. Me la pega. Tía, no. Tiene que haber matado a 6, tío. La undry. Joder, 4x1 le van con miedo, tío. Dentro de pelo. Nuevo hatch. Pushing from new hatch. Pushing, eh, freezer, freezer. Lumbar. Right on pin. Igual bar. Así que tío, el laser se tendría que haberlo matado yo hace media hora, tío. ¡Ah, Marks! Ahí está ese. Tengo cara a volver aquí arriba. Blanca es un montón de peña. Se va a aprovechar para quitar la barricada. ¿Sabéis si hay rappel en piano? Hay un rappel en blancas. Vale, nada, ya sabes. La IQ se ha ido tocadísima, tío, hacia arriba. Top rojas. Sí, top red. No, tío. No puse. Joder. En fin. Uno piano. Voy a coger blancas. Voy a coger blancas. Ahí, tío. Ahí, tío. Entró, entró, tío. Bueno, esa sensación me dio, ¿no? Lo hice. Tengo un piano. Uy, bueno. Qué buena, Jariberto. Blanca es limpio. Pues menos mal que han hecho el rano, tío. A ver, ¿qué os pasa? Meten un dron. Así que no piques. Hay cuatro personas aquí. Uy, me enteré una pena. Están todos aquí, ¿vale? Todos, tío. Espera, chicos. Todos ellos están aquí. Hay uno que igual va a... Sí, hay uno que va a la ventana. No hay alguien jugando zapatos. Alguien debería de zapatos, aprovechando que... Estoy ya en main. Pero ya va el boost rank que da piqueado. Hay uno en larga, cogiendo un ángulo larguísimo. Voy a bajarle la vida al ace. Vale, ya vas a 90. ¿Me la juego o no me la juego? No, no, no. Que es match point. Y me quiero ir a jugar al Starclass. Me han puesto Claymore. Ven, acércate a la Claymore, Elise. Oh, y me han tirado una pen. No viene la Claymore. No es tonto. Están atascadísimos, eh. Están viendo a ver qué hacer con la Clash. Están esperando a que piquéis desde largas. Elise parece que se va a la ventana. No llego, tío. Están rotando, ¿vale? Están viendo que por aquí no. Eh, ve. Quali, Quali. Está dentro. Dentro de minibake. Fuck. El ace. Se ha tirado, se ha tirado. Se ha tirado. Se ha tirado. La Doca sigue por aquí. Va a abrir, ¿no? Igual deberíamos echar para atrás, eh. Se abre. No ha abierto, ¿no? No, no puede abrir. Tiene el mute. Tiene el mute y estoy yo. Se va para arriba. Doca... No sé qué hace aquí fuera. Me da miedo. Vamos. El Warden está bastante low. 50 segundos. Yo creo que voy a jugar más ancla, eh. Metemos un push por atrás. Están plantando, eh. Planting, planting. ¿Qué? Han colado, tío. El Jackal está aquí y el otro plantando. ¿Otro detrás? Otro. Me mata. Coño, ¿qué sabes tú? Qué susto, tío. El fuso aquí. En nevera, nevera. No, en un cuadrito de... Vale. ¿Por dónde se han colado, hermano? Qué susto. Me has dado cualicas y te mato, tío. Quería llenar enemigo. ¿Cómo se han colado por los bats? Uh, qué partida más rara, tío. Menos mal que lo ha dicho. Joder. Porque me ha dado por rotar, eh. Y pensé que el Ace estaba plantando más atrás. Estaban todos juntos. ¿Por el Freezer? Es que no sé si estaba abierto. No. Es pasado por el Hatch. Ha sido Hatch, porque Kali creo que dijo va para arriba, ¿no? Pues... Cuando Leigh se ha subido para arriba, se han colado por ahí. No. No. Illuminada elsización ¡Suscríbete!